La historia de dos mujeres Que aman y que sufren La primera Tiene una relación con un tal Johnny Sin duda todo un tipo el tal Johnny Y todo un mentiroso El tal Johnny Y ella aunque siempre le gritaba Sácate la pipa de la boca Tu cochino También le cantaba siempre Surabaya Johnny Porque significas tanto Surabaya Johnny Porque no soy feliz Tú no tienes corazón Johnny Y te amo tanto ¡Gracias! 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 Gracias.